Hola, ¿qué tal? En este vídeo te enseño a resolver este problema de nivel preuniversitario. Es de álgebra. Vamos a resolverlo paso a paso para que puedas entender. Nos dice, si a más b es igual a 4 y a por b es igual a 1, haya b igual a paréntesis al cuadrado más b al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a aplicar aquí el binomio al cuadrado. Si recordamos, el binomio al cuadrado es de esta forma. Es un a más b elevado al cuadrado y esto va a ser igual a el primer término que es a elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo. El primer término es a por el segundo término que es b más el segundo término al cuadrado. En este caso será b al cuadrado. Reemplazamos. A más b vale 4. Entonces reemplazamos aquí en el paréntesis y me quedará 4. Y eso está elevado al cuadrado. Igual. A al cuadrado más b al cuadrado lo vamos a juntar aquí. A al cuadrado más b al cuadrado. Me quedará más dos veces a b. Pero el valor de ab, esta expresión a por b o ab es igual a 1. Entonces me quedará por aquí 2 por 1. 4 al cuadrado me da 16. Igual a a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por 1, 2. Este 2 va a pasar a restar a 16. Me quedará 16 menos 2 igual a a al cuadrado más b al cuadrado. 16 menos 2 me da 14. Igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces ya tenemos la parte principal que es a al cuadrado más b al cuadrado que vale 14. Y eso está dentro del paréntesis. Entonces si reemplazamos dentro del paréntesis me quedará 14. Y eso quedará elevado al cuadrado. 14 al cuadrado me da 196. Entonces esa sería la respuesta final. Y la clave a esta pregunta es la letra b de bueno. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.